No sé qué apenas Nos conocemos Pero me amaré Y por si todo es tu amor Si me necesitas A ti siempre voy a estar No es mentira Porque tú eres mi reina Si estás llorando Te doy mi hombro Quiero que tú te sientas Segura conmigo I love you Mi princesa con todo mi corazón Pídeme lo que sea Yo te gloríbalos Y es que Tú me haces feliz Mi amor Recorrer Todo el mundo Contigo mi amor Y así suena El amor de tu vida chiquita Solo quiero darte Todo mi amor Tú te entraste a mi vida Por una razón Tú eres hermosa Sino con maquillaje Y es cierto que me enamoré La primera vez Era año nuevo Y me robaste un beso Con tu mirada Con tu mirada Tú me llevaste Con tu mirada Contigo mi amor Quiero decirte en esta canción Que tú eres todo mi cielo Mi mayor anhelo Y mi corazón Y mi corazón ¡Suscríbete al canal!